Un poco es esto. No, pero... Aquí en Sabana se aprende, eh. Si se aprende... Venga, vamos. ¡Vámonos! Con vosotros. Pero vosotros no empezáis. ¿Desde la torre? Nosotros revivimos una vez. ¿Vale? Se matas al oficial. ¿Se matas al oficial? ¿Qué parche? Vale, aquí está. Si matáis al oficial, ganáis, eh. Pero sólo puede dispararle frango tirador. Si muere por el otro, pues mira, ha muerto. No, pero para que así los frango tirados se espabilen, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Hombre, si te da una ráfaga... Vale. No, pero claro, yo sé lo que diré. ¿Eh? ¿Y si te ha tirado un tiro solo? Claro. Ah, claro. Si te ha dado un tiro solo, claro. Da igual. Así no es, así no es. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Vamos en línea. La idea es esta. Si este tío está en el árbol... Todos en hilera. No, en línea. En hilera es así. En hilera es esta. En hilera. No. En hilera es uno detrás del otro. En hilera. En hilera es uno detrás del otro. En hilera es así. En columna, eso sí. Claro. Claro, tío. ¿Quién quiere ser oficial? ¿Aquí quién manda? Ya empezamos a discutir. Ay, señor. A ver, vengo de Westport. También se puede decir porque hay la fila india. Que vengo de Westport. A mí me gusta la fila conga. En hilera. ¡Ah, conga! ¡Eh! ¡Ah, rico! A ver, entonces hacemos esto. Si por ejemplo este está en el árbol, pues yo empezaría a disparar tiro a tiro. No hace falta Rafa. Tú, por ejemplo, te irías a la esquina de aquí, dispararías. Yo me muevo. ¿Vale? Yo voy en el centro. Nosotros estuvimos para arriba, ¿no? Sí. Vamos para la izquierda. Eres, dos. Un y ya. Un, unmm. Un y ya. Un, un y ya. Un, 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 un. Un y, un견. Un y, un y. Un, 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 un. está aquí delante este árbol a ver si lo puedes matar que me está apuntando ¡Gorgón! ¿No tienes pistola? ¿Que no tienes pistola hoy? ¿Pero no tienes pistola? ¿A ver me he disparado? ¡Pero si estabas aquí delante! ¡Tío! ¡Me has quedado! ¿Por qué no me disparas? ¡Mira! Los francotiradores no han trabajado El objetivo de un francotirador es desmoralizar Cuando tengas un objetivo no el primero, el último Siempre más retrasado Pero si me disparáis No había nadie retrasado Ibais en línea Bueno ya Pero bueno ¿Entiendes no? Calcula tú Cuando disparas, disparad. Se dice hilera. Y tú haces alguna señal, estaba allí. Si te ha dado algo, el tío es quieto. Tío, está muerto. Es que, tío, tenía una... una esparraguera por aquí, me estaba desplazando. Y yo, tatatatata. Y el tío no dice nada. Yo casi me subo a largo. Es que yo lo tenía allí, así con el rifle. ¿Qué hace? ¿No me dispara? ¿Qué es que está aquí? No sé si... Ya ruidos al lado, digo, si disparo... Venga, misma táctica, eh. Igual que yo, estaba él al lado, digo, ¡este! Se pone ahí... Este trabajo es desmoralizarlo. O sea, con que dispares una vez, ya puedes inmovilizar a un grupo. No sabemos dónde estás. Aprovechad de esa ventaja. No, no, no pasa nada. Y tú, como potencia de fuego, piensa que eres el pivote. O sea, tú eres el que... como un AMG. Venga, vamos. Es que voy con Real Cup. ¿Qué haces? Me voy a quitar el jersey. ¿Dónde te gustó? Así, con menor ropa. Pues ya dentro de nada vamos a empezar. Venga, estique. Está grabando, está grabando. Actúa, que está grabando. Ya está. Ya está. Vale, 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 tío. Esto lo voy a YouTube, tío. Sigue, sigue. ¿Qué problema? A lo mejor me coge un check-bond de esos, tío. Hombre, en el jardín de las leyes es como saca... ¡Pues me voy a saca, mire ahí! ¡Zúmbale! Por lo menos no me tienes que forzar mucho para follar, porque son tan viejas. Yo nada más me hago mi comisión, ya está. Ahí voy a sacar. Yo me pongo ahí de contrachapado. ¡Pues sepilleta! ¡Joder! Puto reggaeton. Bueno, usaremos el otro. ¿Queréis cambiar de lado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Van por la izquierda, van a la derecha, la derecha al revés? ¿Vale? 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 Míralo, míralo. Está en archo allí. Está allí. En el último árbol, en esta hilera. ¡Bestias! Ya podré. ¡Bestias! 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 ¡Aquí está! ¡Sos muñeco de paja. ¡Mira! ¡Mira el patito! Tengo unos pruebas de tiro. ¿Tienes el vato tú? Sí, tengo yo. Lo que puedes hacer es dos en un lado, otro allá. Empiezan el ataque los que son dos. Y así distraen a aquellos de allí. Si puede pasar por detrás de sus unas, les hará daño. ¿Y cómo nos avisamos de que...? Cuando hayas el tío... Es disparos, porque es de allí allí. Los oirás. Mira que estos disparan a cualquier arbusto. Se van a poner a hacer ruido, a ver si sale el colegio. Son cinco, dos. Están carros. Dos en el límite y dos. ¿Me voy yo para allá? No, no. Te has encontrado a veces contigo. ¿Eh? Te has encontrado a veces contigo. Yo sí. Jejejeje. No, no, no. Te he buscado en la vida. Vale. Nosotros nos ponemos aquí. Nosotros nos ponemos aquí aquí. Pita ya. Que se han de tienen aquí. No, no. No, no. Así es, chen heart lijó. ¿Muerto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levanta, José! ¡Ya está, ya está! ¡Silva! ¡Oh, qué flato me ha dado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ha caído, ha caído! ¡Vaya ATFs que somos tú y yo, Nel! ¡Que avance el francotirador! ¿Cómo que avance el francotirador? ¿Qué es el reenviar tus hombres a la muerte? Menos mal que habíamos limpio el arbusto, tío, si no... Estabas conmigo el cerdo. ¿Aquí has corrido tanto, tío? ¡Y hasta Gorgon está puesto aquí! ¡No me ha dado horas, eh! Tío, como salga ahora, alguien me pilla. Tío, cuando... Sí, ¿no? ¡Todo te va! ¡A Gorgon le han pagado! ¡No! ¡No te vengas hasta aquí, tío! ¡No me ha dado tiempo ni a disparar! ¡Todo algún rajuño de alguna rama o algo! ¡No, no, no! ¡No vas a dar a carajo, hombre! ¡Sí, vamos! ¡Hostia! Es que se me ha avanzado y digo, al Gorgon no lo puedo matar. Y como se gire, mierda. Ha pasado el anarcho, salvo lo tenía aquí cerca, ¡muerto! Me ha disparado en el medio. ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en el medio! ¡Corre, caballo! ¡Corre, caballo! ¡Te asustes! ¡Corre! ¡Me cago en el medio! ¡Hostia puta, tío! ¡Muy buena, muy buena! Y estábamos a 20 metros del margen ya allí. Ha sido buenísimo la táctica. Bueno, está claro, ¿no? O sea, el valor avanzado tiene que ir a la casa. Si le dan, queda inoperante. Entonces, sus compañeros lo pueden agarrar y llevar a la casa. Los emboscadores tienen que coger y llevarse a la casa. Fuera de los límites. Fuera de los límites. Los límites comprenden camino, camino de allí... ¡Un best friend! ¡Un best friend! Y camino y el camino al final, ¿de acuerdo? Sí, no. Allí no hay camino. Allí es... Es una de estos de cipreses. Los cipreses. La muerte te señalará el camino. ¿Quién hace de emboscador? De emboscadores. Tu rifle peligra, ¿eh? Ya se ha montado todo lo de la red mimética ya. ¿La he visto girar, saltar? Dejar en la red en el coche. Bueno, emboscadores. ¿Quién hace de emboscador? Yo. Yo de emboscador. Los francos tiradores es mucho para esta partida. Bueno, pues vaya, yo ataco. No, no, no. Aferte de voluntario. Ya está. Déjalo, también. ¿Quién más? Alguien con potencia de fuego. Te voy a dar con el rifle. Alguien que sea rápido, que pueda dar de cobertura y tenga munición de sobras. ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile? Es del rápido. Hidrard. Ya está. Una vida. Y dos snipers. Dos snipers. Una cosa, acordaos. Uno en bosca, los otros entran donde quieren. Tienes que buscar al del brazalete y llevarlo fuera de juego. Si el del brazalete llega a la casa, os circundarán. ¿Y nosotros desde dónde empezamos? Nosotros empezamos desde los coches. Honor y gloria. Vale. Eso es una vida. Vale. Una vida a todos. Todo el mundo una vida y un jikar. Un toque muerto. Un toque muerto. Exactamente. Tengo el quito yo. Yo quitaré. ¿Va por tiempo o no? No. Dale, dale. Punta. ¿Qué pasa? Punta. Ah, aquí no. Aquí. Mirando hacia allí. Ya, te aguantas. Dos, allí. Allí, ¿eh? Gorgon. What the? What the? ¿No? Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!